Música Vamos a ver cómo realizar el test de Wilkoson con el programa SPSS. Sabemos que el test de Wilkoson es un test no paramétrico para comparación de tendencia central con datos apareados no normales. Partimos de este ejemplo. Se intenta estudiar el efecto de la publicidad en la venta de un artículo. A tal fin se eligen aleatoriamente 12 establecimientos en los que se pone a la venta un determinado artículo en dos tipos de formatos, uno normal y otro colorista. Se contaron en un periodo determinado el número de artículos vendidos y se encontraron los siguientes resultados. Cuando estaba envuelto en un formato normal se encontraron 12, 18, 21, 10, 15, 27, 31, 6, 17, 13, 8 y 10. Y cuando se envolvían en ese envoltorio colorista se encontraron como resultados 10, 17, 20, 5, 21, 24, 29, 7, 11, 13, 8 y 11 respectivamente. A la vista de estos datos queremos contrastar la hipótesis de que las ventas no dependen del formato elegido. Como sabemos, cuando se lleva a cabo el test de Wilkerson para datos apareados, lo que se hace es calcular las diferencias entre las dos situaciones. En este caso, 12 menos 10 son 2, 18 menos 17 es 1 y así sucesivamente. En unos casos tenemos que el valor de la izquierda era más grande y el de la derecha más pequeño y por tanto hay una diferencia positiva. Y en otros casos como en este, el valor de la izquierda era más pequeño, el valor de la derecha más grande y la diferencia es negativa. Observemos también que hay dos casos en los cuales quedan valores exactamente idénticos, 13, 13, por tanto la diferencia es nula, 8, 8, por tanto la diferencia es nula. Como sabemos, lo que se hace es que se eliminan aquellos valores para los cuales se han obtenido diferencias nulas y el resto de las diferencias se ordenan. La hipótesis de la que partimos es que la mediana de las diferencias es 0 contra la alternativa de que la mediana de las diferencias no es igual a 0. El nivel de significación es el usual, el 0.05 y tenemos que calcular el estadígrafo de contraste, que es el mínimo de dos cantidades, T más y T menos, que se calculan de la siguiente manera. Una vez que hemos ordenado las diferencias, a estas diferencias se le asigna un rango de orden, la más pequeña, un 1, la siguiente un 2, la siguiente un 3, la siguiente un 4, la siguiente un 5 y así sucesivamente. Como observamos, hay ligaduras, el 1 aparece 4 veces, lógicamente no tiene sentido asignarle siendo el mismo valor, para la diferencia, rangos distintos. Entonces lo que se hace es que el rango asignado es precisamente la media de estos cuatro valores, 1 más 2 más 3 más 4, dividimos entre 4 y la media es 2,5, por tanto todos los valores 1 se van a cambiar por un rango asignado que es 2,5. Análogo razonamiento hacemos para los demás. Una vez que se han cambiado las diferencias por los correspondientes rangos de orden, tras haber corregido las ligaduras, se calcula la cantidad T más, que es la suma de los rangos de orden correspondiente a diferencias positivas. En este caso sale 40,5. T menos es la suma de los rangos de orden que se corresponden con diferencias negativas, en este caso es 14,5. El valor experimental es el mínimo de esas dos cantidades. Luego con nuestros datos el valor experimental es 14,5. Cuando tenemos tamaños muestrales suficientemente grandes, concretamente mayores de 25, se puede hacer una aproximación por la normal, convirtiendo este valor T en una normal estándar, sin más que restar su media, que es n por n más 1 partido por 4, y dividir por su desviación típica, que es la raíz de n por n más 1 por 2n más 1 dividido por 24. Así, si al valor experimental T le restamos su media y le dividimos por su desviación típica, lo hemos convertido en una normal estándar. Ahora ya lo que haríamos sería buscar el punto crítico en una normal y comparar nuestro valor Z experimental con el valor de una normal. Si hemos trabajado al 5%, pues tendríamos que comparar el valor Z que hemos obtenido con nuestros datos con el 1.96, que es el valor crítico en una normal para un nivel de significación del 5%. Hay que tener en cuenta que si el tamaño muestral es mayor de 25, esta aproximación es satisfactoria, y si es menor de 25, esta aproximación puede no funcionar correctamente. No está garantizado el ajuste por la distribución normal. Vamos a ver ahora cómo hacemos esto con nuestros datos. Como lo hacemos con el programa SPSS. Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es preparar las variables para introducir los datos. En este caso, tenemos que definir dos variables. Una que se corresponde con la situación de ese envoltor y ese formato normal, y otra que se corresponde con el colorista. En ambos casos, el tipo será numérico, y las dos variables están expresadas en un nivel de medida de escala. No le pondremos decimales, puesto que los valores que tenemos son recuentos y, por tanto, son datos enteros. Ahora tendríamos que introducir los datos. Bueno, pues los datos que tenemos que introducir son estos. Pues vamos a ver lo que teníamos al principio. Vemos que teníamos 12, 10, 18, 17, pues esto lo que vamos notiendo, 12 en el colorista 10, 18 en el colorista 17, 21, 20, y así sucesivamente, hasta el final, que son 10 en el formato normal y 11 en el colorista. 10 en el formato normal y 11 en el colorista. Ya están nuestros datos convenientemente introducidos, y ahora simplemente vamos a hacer el análisis. Entramos en la parte de análisis. Sabemos que queremos utilizar un test no paramétrico, por tanto, nos vamos a los test no paramétricos, y vamos a trabajar con dos muestras que están relacionadas. Por tanto, le decimos que haga el test no paramétrico para el caso de tener dos muestras relacionadas. Pues simplemente se trata de colocar las dos variables en el sitio pertinente. Aquí, en el caso de envoltorio normal, lo colocamos en la variable 1 y el envoltorio colorista lo colocamos, lo arrastramos y lo colocamos en la variable 2. Marcamos el test de Wilkoson y el problema está resuelto. Observen cómo aparece efectivamente la suma de los rangos correspondientes con diferencias negativas, la suma de los rangos correspondientes a diferencias positivas. Aquí están las sumas 40,50 y 14,50. Por tanto, nuestro valor experimental sería 14,50, como nosotros acabábamos de decir. Recuerden, lo que nos salía a nosotros, efectivamente, el valor era 40,5, 14,5. Por tanto, el valor experimental era 14,5. En este caso, el ordenador, independientemente de que la aproximación por la normal esté o no garantizada, pues el ordenador hace la aproximación por la normal, calcula el valor de zeta y hace el estudio pertinente para darnos la significación. El p-valor correspondiente, en este caso, es 0,18, que nos llevaría a la conclusión de que nuestros datos no aportan evidencias suficientes para rechazar el supuesto de que la mediana de las diferencias correspondientes en las dos situaciones difiere significativamente de 0. Ambas medianas, a la vista de estos datos, hemos de considerarlas iguales. No obstante, teniendo en cuenta que nuestros datos eran considerablemente menores de 25, n, en nuestro caso era 10, sería mucho más razonable haber trabajado con la tabla que existe para hacer el contraste del test de Wilkerson. Esta tabla, vamos a visualizarla un momento, esta tabla, pues dependiendo de los tamaños muestrales y para el nivel de significación que elijamos, bien el 0.05, el 0.01, aquí lo que hacemos es, el valor experimental, en nuestro ejemplo era 14,5, le comparamos, para el caso de 10, que es el tamaño muestral con el que nosotros estamos trabajando, le comparamos con el intervalo de aceptación de la hipótesis que es el 8,47. Es decir, si nuestro valor experimental queda comprendido entre 8 y 47, pues tenemos que mantener la hipótesis nula. Este es nuestro caso. El valor experimental pertenece al intervalo de confianza tabulado y, por tanto, se acepta la hipótesis nula. Dicho de otra forma, no se detectan diferencias significativas entre ambos formatos de ventas. El p-valor, como hemos visto, ha sido mayor de 0.05. Música